En viernes sobra que estamos pa' todos Y cuando se ocupe, si se ocupa a Lupe, le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al fío Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Te vas a arrepentir cuando me veas con otra Al vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero Oh yeah, welcome to the magic show, man A vernos de la mano y al besar su boca A vernos de la mano y al besar su boca Te vas a arrepentir y te lo digo en serio Por haber despreciado este humilde ranchero A veces de guarache, motas y sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada, yo te daba todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo ¿Te fuiste pueblo monco si te saldrá caro? I think it kinda is ¿Cambiaste mi caballo por carrocela? I don't understand the damn word the train says It's the black thing that's better It's music, but it's awesome It's not a lot of time music It's a lot of time music Oh! y estará sufriendo así como yo no hice ¿Qué es lo que dice? Puro dos carnales mi reina ¿Qué es lo que dice? Ah, no, que es lo que dice A veces te va a dar que vota así sombrero Nunca el valor de un hombre lo hace su dinero Aunque no tengo nada yo te lavo todo Pero tú no quisiste llenarte de lodo Te fuiste por los lujos y te saldrá caro Cambiaste mi caballo por carros del año Afortunadamente yo soy buen ranchero Pero estará cabrón para que tú te encuentres un amor sincero Te di lo que yo pude y en cambio lo dudo Tal vez era un poquito más todo era tuyo Disfruta mientras puedas porque el Carmen existe Y miraré llorando y estará sufriendo así como yo lo hice Más justas pop You gotta fuck me up, man Luckily I'm wearing my mask so it doesn't really bother me No te he de. No te he de. No te he de. No te he de. Lo que yo pude y si no lo hice No te he de. Porque no escribieron todo lo que ahora no puedo leer Porque no dijeron cuánto me querían, pregunto por qué Porque hasta después me estuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesité Me dieron pavado y siempre como pude yo me levanté No hubo mil amigos ni fotografías que no publicaron Hasta te falte Y yo no entiendo por qué Hasta que te baste vi sin querer con amor y sincero Habla bien de ti, ¿de por qué pasó si tú eras tan buena? La respuesta es la frase Oh my God, no estoy así Y yo no entiendo por qué Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan muños negros y fotografías todos van diciendo Cuanto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Oh no, no te vas a dar un poco Se va a ser un poco de sangre Oh, 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 look who this is Porque hasta después Me tuvieron cerca y nadie dio el abrazo que necesite Me dieron para abajo y siempre todo pude yo me levante No hubo de amigos ni fotografías que no publicaron Hasta que falte Y yo entiendo por qué Hasta que te vas te dice querer con amor sincero Habla bien repite porque pasó si tú eras tan bueno Hasta que te vas salen mil palabras que nunca salieron Abundan muños negros y fotografías todos van diciendo Cuanto te querían que les haces falta Y que te fuiste al cielo Y que te fuiste al cielo